Quiero lanzarme a la alcaldía con el favor de Dios para las próximas elecciones. ¿En serio? ¿Y por qué? Acusan a Francisco de perder en el box negro intencionalmente. No era el eliminado esperado. ¿Será que Francisco ya estaba cansado de la situación en Alfa? Esto dijo en una entrevista para Día a Día Caracol, donde además hizo fuertes revelaciones sobre la jugada sucia de Marlon. Estos son los detalles. Muy molesta, Dixon le reclama a Francisco por su desempeño en el último obstáculo del box negro, pues cree que perdió porque quería abandonar la competencia. ¿Qué responde él? Después de la prueba en el box negro en el desafío 2024, los integrantes de Alfa, especialmente Dixon, le reclaman a Francisco por su actitud en la pista. Dejen de actuar que no les queda bien entonces. Dije, quería ir. ¡Pesado! Pues aseguran que si no hubiera querido salir, la habría metido mucho antes. La mujer les asegura a él y a Santi que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina, y además se atreve a hacerle dos preguntas antes de que su compañero abandone la competencia. La primera, si él realmente quería quedarse en el desafío, y la segunda, si en verdad no le dio la fuerza para cumplir con el último obstáculo. Uno es, a ti realmente no te dio la fuerza, tú ya sentías que querías irte. Ante estos cuestionamientos, el joven se defiende argumentando que estaba muy cansado y la fuerza ya no le daba. Por eso se resignó al ver a Santi llegando al final de la pista. Los televidentes del canal Caracol quedaron tristes con la salida de uno de los participantes que era candidato para disputar la final del desafío 20. La prueba en el box negro dejó varias emociones encontradas. Había una gran probabilidad que Alfa perdiera a uno de sus competidores, pues de los cuatro chalecos negros, tres estaban en el equipo morado. El destino le dio la razón a las probabilidades matemáticas, y aunque los spoilers no lo veían tan probable, pues se inclinaban por Hércules o Santi, Francisco resultó sorprendiendo. Sin embargo, en el programa de día a día en entrevista de hoy aseguró que las fuerzas no le dieron, y aunque lo intentó por sus fanáticos, por sus hijos y familia, no alcanzó. Con respecto a la pregunta sobre la convivencia en la casa Alfa, aseguró que lo más difícil fue con las mujeres. En especial con Dixon por hablar más de la cuenta. ¿Y de las niñas quién? Las niñas podrían ser Dixon, Dixon, sí, mi tocaya y todo, pero Dixon hay que... Y que esto lo afectaba demasiado. Y lo que no me gustó que se sacara la espinita con Santi, y me metiera a mí con lo del celular haciéndome quedar en ridículo. Tiró al agua a Marlon con un asunto de dinero de Backway, donde Dixon le propone a Marlon que si salía del desafío se la guardara, ofreciéndole hasta comisión de un millón. Yo veo que Marlon quería asegurar esa platica. Lo cual me pareció una jugada muy sucia. Comisión de un millón de pesos. Yo veo ahí es que Marlon quería asegurar esos millones. Es a lo que la presentadora de día a día, Cata Gómez, también estuvo de acuerdo en que desde su punto de vista, estaba muy mal hecho. ¿Y ustedes le creen a Francisco lo de la eliminación? En redes los comentarios también se han estado moviendo con respecto a su salida. Qué tristeza Francisco no tenía que salir tan rápido. Una gran persona. El desafío es un trampolín para darse a conocer y volverse famosos, y ahora se va por la política. Quiero lanzarme a la alcaldía con el favor de Dios para las próximas elecciones. ¿En serio, Francisco? ¿Y por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!